Buenas tardes, esto es la coctelera de Radio Buñol con su centésimo, sexagésimo, cuarto programa. Soy Pepe Abarguez y me acompaña Raúl Martínez vigilándolo todo. Saludos para todos y besos para todas. Felicidades a las dos bandas de Buñol por haber subido al podio de las tres mejores bandas del certamen de Valencia. Y también felicidades a la selección española porque a pesar del PP se proclamó campeona de Europa. Ahora resulta que Pedro Sánchez estaba presente junto a su mujer en dos reuniones en Moncloa con el empresario que le montó el máster y a quien le concedieron contratos públicos a continuación. O sea, haciendo chanchullos en un lugar público como es el Palacio de la Moncloa. ¿Cómo es que el señor transparente no dijo nunca nada de esto desde que el tufo empezó a olerse? Está claro que la denuncia a la señora Gómez viene de quien viene, pero de todo lo aportado en la documentación de la denuncia no han negado expresamente nada ni ella ni su marido ni las portavoces del gobierno y del PSOE ni ninguno de los ministros de comparsa. También resulta sarcástico que el señor Sánchez diga ahora que va a regenerar la democracia cuando lleva destruyendo los fundamentos de nuestra democracia desde que llegó a Moncloa y está actuando como un dictador de la era digital. Por otro lado, el Tribunal Constitucional sigue anulando sentencias que condenaron a cárcel a aquellos que permitieron escamotear 680 millones de euros para que llegaran a los bolsillos de todo tipo de enchufados de los jerarcas y cuadros directivos del PSOE andaluz. Al Tribunal Constitucional no le importa que se busque a los responsables del mal gasto de dinero público. Con anular la sentencia y que queden libres e impunes los chorizos le basta. ¿No parece esto el mundo al revés? Y las cosas en Ucrania sigue yendo peor para los ucranianos. Los rusos siguen bombardeando y avanzando con más crueldad a pesar de los miles de muertos que están teniendo en sus tropas. Y damos el pistoletazo musical de hoy con el grupo White Horse y la canción If the loneliness don't kill me, si no me mata la soledad. Una mujer está buscando a alguien, ya sea un extraño o un amigo, porque se siente sola y perdida en sus sueños. Está empezando a beber demasiado y canta canciones tristes. Quiere salir e ir de fiesta, incluso despertarse alguna mañana en la cama de otro. No sabe si su situación cambiará y mientras lo espera cuenta los días con ansia. Reducción interesante. Bien, yo ya tengo. I've been keeping good company Tanqueray, El Himidor Singing all the saddest love songs That ever came before I could drink myself to Sunday It's my only cheapest thrill If the loneliness don't kill me Then a good time surely will I wanna stumble from the three-speed shot of cities down the road I wanna stay in the morning after Wake up on your hardwood floor If forever seems too far away I guess it's all you know Just counting down the days until The winds of change, they blow I've been looking for you stranger I've been looking for you friend I've been wandering the streets in my dreams again I've been breathing in the same air I'll be breathing at it still If the loneliness don't kill me Then a good time surely will If the loneliness don't kill me Then a good time surely will Then a good time surely will Then a good time surely will If the loneliness don't kill me Then a good time surely will Llega ahora el grupo Flying Burrito Brothers con su canción Border Town Ciudad fronteriza Historias de amor, de fiesta, de gloria y de penurias propias de una ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México In a little town Just the side of Mexico I've been living in the life Of many years ago I remember when my songs were on the radio In that little border town This side of Mexico I was in my prime And doing fine Not so long ago And a crowd of friends Would follow me Everywhere I go Was it just the times That changed their minds Well I'd like to know In that little border town The side of Mexico If I ever get the time I stop and watch the children's way But I only get the time to watch them Each and every day Every now and then They ask me to a rodeo And I can hear them And I can hear them saying There's a man That hit our shoes But it only happens Every hundred years or so In that little border town The side of Mexico On the side of Mexico ¡Gracias! ¡Gracias! Nos visita de nuevo el tejano George Strait para traernos Give It All We Got Tonight. Demos esta noche todo lo que tenemos. La canción profundiza en un rollo amoroso, apasionado e intenso. En resumen, la canción capta la esencia de apoderarse del momento presente y deleitarse con la intensidad y belleza de un amor profundo, animando a todos a que pongan todo de su parte para el amor, que es el aspecto más precioso de la vida. ¡Gracias! 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 A continuación, el cantante Eidim The Artist nos interpreta Books and Records, libros y discos. Esta es una canción cuya traducción literal casi merece la pena y seguro que nos hace pensar. Dice así. Los alquileres no paran de subir y todo el vecindario tiene coches que no se pueden permitir. Tengo dos empleos y no llego a fin de mes. A esta marcha no llegaré a diciembre. Seguro que tiene que haber algo mejor que todo esto. Los últimos tres inviernos han sido peores que nunca. Números desconocidos bombardean nuestros teléfonos. Hemos aprendido cómo hacer que las cenas sean más baratas. A esta marcha creo que nunca me jubilaré. Hemos vendido los instrumentos que tocaban nuestros padres y también los libros y discos que teníamos. Seguramente los recompraremos algún día. Si tenemos suerte, pasaremos algún rato junto a la chimenea. Porque vendemos todo para ponernos al día y a continuación volvemos a caer en la trampa de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 Fosforescent es el nombre artístico del cantautor americano Matthew Hawk y se presenta en el programa por primera vez para cantarnos Trying to get to heaven tratando de alcanzar el cielo la canción es original de Bob Dylan y como casi siempre las letras de Bob Dylan son difíciles de interpretar en esta ocasión usaré un conciso resumen la canción cuenta las vivencias de alguien que ha viajado por todo el mundo y que llega al punto de decir intentaré entrar en el cielo antes de que cierren la puerta The air is getting hotter There's a rumbling in the sky I've been wading through the high muddy water With the heat rising in my eyes Every day your memory grows dimmer It doesn't haunt me like it did before I've been walking through the middle of nowhere Trying to get to the middle of nowhere Before they close the door When I was in Missouri They would not let me be I had to leave there in a hurry I only saw what they let me see I only saw what they let me see You broke a heart that loved you Now you can seal up the book You're not right anymore I've been walking through the middle of nowhere I've been walking that lonesome valley Trying to get to heaven Before they close the door People on the platform Waiting on the train I can hear their hearts are beating Like pendulum swinging on a chain When you feel like you've lost everything You find out you can always lose a little more I'm just going down the road Feeling bad Trying to get to heaven Before they close the door Making a loss You can lose a heart And see you I'm just going down the road And make sure you have Anne In the east One think For me For me Get Gracias por ver el video. 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 He still lives in the house. He's thought about He's 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The sun is setting once again It won't be back for hours So until then Lay down Lay you down Upon this bed I feel heavy And the night is taking over There's no moon up in the sky We can't sleep until it's light Let the darkness be our blanket Lay down Acogemos ahora a Susie Bogos Que nos ofrece su versión de Someday Soon Pronto algún día Se trata de una clásica canción country De 1963 En la que se cuenta La historia de una joven enamorada De un cowboy Que era la estrella del rodeo Ella le quiere A pesar de la desaprobación de su familia Y las largas ausencias Que su profesión de cowboy le obliga Pero ella piensa que algún día Más pronto que tarde Ambos estarán juntos De la forma que ella desea There's a young man That I know Whose age is 21 Comes from down in southern Colorado Just out of the service He's looking for his fun Someday soon Going with him Someday soon My parents cannot stand him Cause he rides the rodeo My father says My father says That he will leave me Crying I would follow him Right down The roughest road I know Someday soon Going with him Someday soon But when it comes to call My boy Ain't got a good word To say Guess it's cause He's just as wild In his younger days So blow you Old blue northern Blow my love to me He's riding in the night From California He loves his damned old rodeo As much as he loves me Someday soon Going with him Someday soon He's riding in the night For the running He's riding in the night Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La canción es una oda llena de deseos hacia los cambios necesarios en el mundo para que deje de haber guerras y para que impede el amor. Esta canción fue un reflejo de la melancolía y pesimismo que invadieron la mente de Neil Young en 2022 tras pasar la pandemia de COVID. La canción es una oda llena de deseos hacia los cambios necesarios Only love Walking with me now to the future of all mankind One step right in front of the other Walking to the future Sisters and brothers You've got to do it now The green grass, blue sky, clear water Future The sun shed and light Through a flicker And you're laughing Eyes You're crying Eyes You're laughing Eyes Crying No more war Only love No more war Only love Y cerramos hoy con una versión magistral de Johnny Cash de su canción Ghost Riders in the Sky Jinetes fantasmas en el cielo Se trata de una versión en un tempo más lento apoyada mayoritariamente en la voz de Johnny Cash y en su perfecta vocalización que permite entender todo lo que dice en inglés La canción cuenta la historia de un cowboy que mira al cielo una noche y ve los fantasmas de los cowboys pecadores que han sido condenados eternamente a cuidar de los ganados del diablo por los cielos interminables Uno de los fantasmas advierte al cowboy que si no cambia su conducta y se hace mejor persona sufrirá el mismo destino que ellos An old cowboy went riding out one dark and windy day Upon the ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged sky And up a cloudy draw The brands were still on fire and their hooves were made of steel Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel A bolt of fear went through him as they thundered through the sky For he saw the riders coming hard And he heard and he heard their mournful cry Yippee-i-oh 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 Ghost riders in the sky Yippee-i-oh Yippee-oh Their faces gone, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet They've got to ride forever on that range up in the sky On horses snortin' fire As they ride on hear their cry As the riders whipped on by him You heard one call his name If you want to save your soul from hell riding on our range Cowboy, change your ways today With us you're going to ride With us you're going to ride Trying to catch the devil's herd Across these endless skies Yippee-i-oh Yippee-i-oh Ghost riders in the sky 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 ¡Hasta aquí llegó la riada! Volveremos a encontrarnos de nuevo En el próximo programa del día 29 de julio Día de Santa Marta Y Día Mundial del Tigre Hasta el próximo lunes ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!